Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato consulato y hoy nos vamos con Assassin's Creed Unity, que más o menos es el jugador ya de la saga, o sea ya estamos ahí bien 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 Nos vamos a la revolución francesa, a guillotinar y a cortar cabezas Recordaos que son los extractos del canal, no olvides suscribirte el enlace Y ya sin más dirección, en un video Pues venga, seguimos Tenía que irme, estabas tan dormido que no quise despertarte Te quiero, Elise Oh, que bonito Alguien se pasará a recogerlo Seguro Vamos a ver Eh, ¿por qué no tengo el café? Ah, vale Sigilo Sigilo Cerradura 3 Ahora ya podemos abrirlo todo, vale Ay, mierda No, no likes lo que siento, vale Frecate Traté No, no es esa noche Que solo tenemos 10 Ahora mismo Más vida Al menos aguantar dos disparos Vida durísima Sigil Solo tenemos 60 minutos Vale Estás muy cerca Aguanta un poco más Nuestras investigaciones no incluyen la fecha y el lugar de la muerte de Yerna Entenderás que averiguarlo Desconecto Vale, ¿Mi café está ya disponible o no? Sí, vale, gracias Vamos a coger el dinero Claro Tari tori toti Tari tori dora Tari tori doru 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 dora coño, me está lleno desde cuándo está lleno me falta el club social de los inválidos ¿dónde está? no lo veo y dos atalayas me falta esta atalaya y esta atalaya vamos a buscar esta atalaya ya terminamos con ellas es que no tengo ganas de hacer misiones ahora solo quiero terminar terminar este vídeo y irnos a jugar a otra cosa el viaje más rápido el viaje más rápido no sé si decirte este ¿dónde está? no sé si Tudududududududududu Gracias. 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 Vale. Ahora estar aquí. Vamos a abrir este cofre rojo a ver si probamos las cerraduras del S. Gracias. 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 El último café. Bueno, ahora nos falta las misiones de los cafés. Pero esas son fáciles. Pues venga, vamos a ver. Vámonos a nuestro café. Vamos ahhh. A ver cuánto ganamos ahora Porque en teoría tiene que haber subido un montón Al menos a 9.000 Creo yo Estoy pensando Hostia puta Estoy con el título de ayer Bueno, 43.000 Pues no está mal Me preguntaba Messier Si podría tomarme la tarde libre ¿Y qué quieres hacer? Pensaba que podría dar un paseo por los jardines con un amigo Un amigo, ¿eh? Ganamos 10.000 Perfecto Chapo Pues venga Vamos a hacer una pausa Sed buenos, sed felices Hasta ahora Lesaler식 , ¿no? Mucho ¡Gracias!